Y según un estudio de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo el año pasado más de un millón de hondureños cayeron en la línea de la pobreza. La situación económica de la mayoría de los hondureños ha venido en decadencia en los últimos 10 años y se ha agravado aún más debido a la pandemia y a los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota, provocando que en el 2020 más de un millón de nuevas familias hayan caído en la pobreza. Según estimaciones que nosotros tenemos, más de un millón de personas cruzaron el umbral de la pobreza, o sea, hay más de un millón de nuevos pobres en Honduras a partir del año pasado, un incremento de 10 puntos en la tasa de pobreza, según nuestras últimas estimaciones. Sabemos, por ejemplo, la otra estimación que tenemos, una pérdida de más de 500 mil empleos formales el año pasado, un incremento, por ejemplo, de la pobreza extrema, o sea, pobres relativos que dejaron de ser pobres relativos, pero no porque salieron de la pobreza, es porque pasaron a la pobreza extrema, o sea, empeoraron sus condiciones. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que son cuatro factores los que han provocado que muchas empresas no estén invirtiendo en el país, problema que ha generado una caída en el desempleo superior al 9%. Vean el tema, delincuencia e inseguridad a pesar del COVID. La inseguridad política, porque aunque no crean, incide en la población y en la generación de empleo. Y por último, los huracanes. Muchos dirán que eso lo fue en el sector norte, pero afecta a todo el país. Entonces, esos cuatro choques del año 2020 han reportado como severo el 37% de los empresarios encuestados, como el peor año que ha vivido el sector empresarial. El informe también revela que el año pasado, el 10% de las empresas legalmente constituidas cerraron definitivamente, lo que provocó la pérdida de miles de trabajos y que concuerda con el más de un millón de hondureños que han caído en la pobreza. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!